hola mis amores cómo están y bueno ustedes se preguntarán qué mismo qué está pasando aquí conmigo mi presencia porque estoy diferente de lo que usualmente estoy bueno el día de hoy estoy en un gimnasio en la universidad y estoy entrenando como todos los días de la semana porque bueno pues necesito mantener mi salud y eso y pues esto no es pura novelería y que solamente por hoy estoy haciendo la nada ya llevo este entrenamiento más de un año y bueno pues estoy tratando de conservar una parte de mi salud aún esto debido a que pues todos necesitamos estar en condiciones óptimas para poder tener un rendimiento óptimo en términos físicos y también intelectuales así que bueno sólo les voy a mostrar una partecita del gym ahí están todas las maquinitas las otras maquinitas el espejito y las otras maquinitas así que el día de hoy me toca trabajar mis piernas y nada pues estamos un poco tarde por el entrenamiento porque salí un poco atrasada de la casa pero ahora estamos mucho mejor entonces me tengo que ir porque las pesas me llaman vamos a ver